Ángel Fernández, veterano aficionado a la seta de la dehesa, ha sido el ganador del concurso del gurumelo en la modalidad de gurumelo de mayor peso fresco al presentar una pieza de 590 gramos y que se ha alzado con el primer premio dotado con 100 euros y placa en esta 21ª edición de la Feria del Gurumelo. La segunda posición ha sido para Ana Lobo, también de la dehesa, con una pieza de 530 gramos. En esta ocasión, y a diferencia de otros años, hemos visto varias piezas de gran tamaño que viene a corroborar que ha sido un año bueno para los buscadores de seta, ya que las lluvias caídas en este otoño-invierno han posibilitado que este año sea un año prolífico para los amantes del gurumelo. También hubo una gran participación en cuanto a los lotes de 2 y 3 kilos. Este es, sin duda, un concurso que levanta siempre una gran expectación, como demuestra la participación de aficionados que llegan incluso a Allende de nuestras fronteras locales. Además, este concurso ha deparado los siguientes premios. Mejor lote de 2 kilos, dotado con 50 euros y placa, ha recaído en Román González Murillo. Y el ganador del lote de 3 kilos con 50 euros y placa ha sido el nervense Fidel García Pérez. Por último, la elegida mejor tapa de la ruta gastronómica ha sido las carrilleras con gurumelos de cervecería La Hostia, que ha gozado del fervor de todos los ciudadanos. Una tapa que literalmente se ha agotado por la alta demanda. Durante el concurso pudimos hablar con algunos de los participantes. Bueno, pues aquí estamos con dos participantes. Fidel y Ángel, que es otro de los habituales. Vamos a empezar. Gurumelo al premio de mayor peso. ¿Cuánto puede pesar esto, Ángel? Yo te voy a decir 600 por ahí. 600 por ahí. Mínimo. Pues que además se le ve más zacotes. Mínimo. Bueno, y esto, escúchame, ya hacía tiempo que yo no te veía por aquí. Porque está malo. Me da muchísima alegría verte. Porque está malo. Todas veces, tres operaciones que he tenido y recuperándome y todo el tema, pues... Que la afición no se pierda. Claro, claro. ¿Cómo ha sido el año de gurumelo, Ángel? Buenísimo. ¿Sí? Pero bueno para el que sabe buscarlo o para todo el mundo. Hombre, ya eso es otra cosa. Ya que yo es otra cosa. Pero así bueno, así bueno. ¿Tú una cesta de cuánto, de 3 kilos? De 3 kilos. ¿Una cesta de 3 kilos? ¿Y qué tiene de especial? ¿He visto los gurumelos muy bonitos, muy uniformes? Bueno, está bien. A ver, tú sabes, yo participar cada vez que lo hace, que es lo importante para que no se pierda. Bueno, pero primero hemos venido a ver cómo estaba la cosa. Eso es lo de todo el mundo. Al fin y al cabo siempre mira, a ver, y ya después al final lo trae, porque es lo mismo da. Que haya más, que haya menos, porque es para participar. Pero bueno, ya está, tú sabes. ¿Un año bueno de gurumelo? Año bueno, ha habido mucho. En algunos sitios ha sido mejor que en otros, pero bueno, sí, ha habido mucho. Tú tienes gurumelo para licatar un cuarto baño, que lo he visto yo. Sí, la verdad es que sí, se ha dado bien la temporada. Bueno, pues, y además dicen que este año la temporada puede durar un poco más, ahora con las lluvias que vienen. Pero es que estos tíos, de ayer y antes, los solanos estos, la tierra como un cuerno lo ha puesto. Sí. Eso es malo. ¿Y estas lluvias de ahora pueden...? Sí, pueden. Sí, ¿verdad? El agua lo sí, sí. Bueno, pues que no se pierda la afición. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aquí tenemos otros dos participantes. ¿De dónde venís? Venimos de la dehesa. ¿De la dehesa? Sí. ¿Tu nombre es? Javier. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué has presentado? He presentado un canasto de tres kilos y a ver si tenemos suerte, con los menos gurumelos posibles. Vale, vale. O sea, gurumelos uniformes, ¿cuánto puede pesar más o menos? Pues sobre 300 gramos, 400 gramos. ¿Cuántas piezas son? Unas diez. Vale. Unas diez. Bueno, ¿y tú has presentado qué? Yo he presentado un gurumelo. Vale. Una pieza. Una pieza, ¿no? Al de mayor peso. Y, bueno, ¿cuánto pesa aproximadamente? Pues pesa 500 y pico. No sé exactamente. Vamos a ver, vamos a ver ahora. ¿Y tú eres aficionada a buscar gurumelos? ¿Te gusta? Bueno, yo con mi novio, más que na' él. Y mi amigo también. Mi hermano. Así que yo estoy ahí un poco acompañando. Vale, vale. Espero que conoces un poco este mundillo. ¿Te gusta, no? ¿También? Sí. ¿Te gusta más comerlo como a mí? Bueno, comerlo no te creas, ¿eh? No me gusta mucho comerlo, ¿no? Vale, vale, vale. Pero es divertido, es divertido. Bueno, y a presentarse, a ver si surge algún premio, ¿no? A ver si suerte. Por lo menos participar, que esto es algo muy nuestro de aquí, de la zona y hay que... Y que estoy viendo, que está diciendo todo el mundo que ha sido un año muy bueno. Sí, ha sido un año, llevamos prácticamente desde mediados de enero cogiendo muchísimas cantidades de gurumelos. Se ha adelantado mucho y encima con las aguas que hemos tenido al final se ha alargado, se ha alargado un montón. Bueno, pues a ver si os lleváis algo, ¿no? A ver. A la mesa. Lo importante es participar, pero... Eso dice. Eso dice, eso dice. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Un habitual de este concurso, no falla nunca, siempre trae algo y este año, pues esto es un micrófono, sí señor, no es mío, ¿no? Fabián, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Pues muy bien, se ha dado una temporada muy buena, ha habido muchísimos gurumelos, la cosa es que ha habido un mes de antelación en esta temporada. Ha ido todo un poco adelantado. Sí, ha venido muy bien la lluvia, ha llovido muchísimo y se ha adelantado la temporada. Dicen que puede ir un poquito más allá de lo habitual también, que ahora con estas lluvias que puede haber, puede haber una nueva floración también. Sí, la verdad es que sí, porque el gurumelo hace micorriza con la flor de jara y todavía no ha brotado la flor de jara. Muy bien, muy bien. Fabián es un auténtico entendido. Cuéntame, ¿ya lo has pesado más o menos, háblanos de las características, dónde lo has encontrado, en el campo a la derecha? Sí, en el campo a la derecha, el gurumelo lo cogí el viernes por la tarde y suele pesar sobre medio kilo aproximadamente. ¿Sobre medio kilo cuando lo pesaste, o sea, cuando lo cogiste? Cuando lo cogí el viernes pesaba 508. ¿Y ahora puede haber perdido un poquito? Ha perdido 60 gramos, ha perdido prácticamente. ¿Y es un año este de piezas grandes o que haya muchos gurumelos no significa que haya piezas grandes? Sí, es un año de piezas grandes, la cosa es que al haberse adelantado la temporada un mes, los gurumelos de marzo, como decimos gurumelazos, pues se han adelantado a febrero, al mes de febrero. Bueno, pues esperas coger algo de premio, sí, ¿no? Hombre, yo lo que vengo siempre con ganas de participar, pero bueno, si nos llevamos algún premio, pues encantado. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues aquí estoy con otros amigos y con otro buen aficionado. Iván, bueno, vaya cesta bonita, ¿no? Muy bonita, muy bonita, la verdad que sí. Porque en esto lo que se premia, que los gurumelos más o menos sean uniformes, ¿no? Sí, prácticamente todos los que traemos son del mismo gramado, unos 400, 450, 500. ¿De un lote, de dos o tres? De dos, de dos kilos. De dos kilos, de dos kilos. Muy bien, además perfectamente ahí adornado con sus flores. Hombre, sobrecita, sus matas de donde se han cogido. ¿Ha sido un año bueno, Iván? Ha sido un año muy bueno. Para mí no tanto, porque yo al vivir en Sevilla no he podido disfrutar tanto como otros vecinos y amigos del pueblo, pero si estuviera más en Nerva hubiera disfrutado mucho, porque sé que se ha salido todos los días, amigos míos. ¿No aprovechas de escapadita de poderte venir por aquí? Fines de semana, fines de semana, un sábado, como ayer, que salí ayer, estos son de ayer, de por la mañana. Y ha dicho, bueno, pues estos son bonitos, vamos a presentarlos. Vamos a presentarlos, sí, sí. ¿Pero siempre hay que participar? Hombre, claro, con la casa del pueblo hay que intentar participar y estar con el pueblo. Bueno, espera llevarte algo, a ver cómo transcurre todo. No sé, pues si me llevas algo se lo regalará a mi sobrino, que estuvo conmigo, entonces se lo regalará a él, pero no lo sé, no creo. Va a estar en el límite, creo que va a estar en el límite. Venga, dime dónde lo has cogido, ¿en fondo norte, fondo sur? Primero era a la derecha y después fue a la izquierda, fue en un carril y después en otro, fui en dos carriles. ¿No te acuerdas? No me acuerdo del límite, no caigo. Fue por la zona de los arcos nocales de Cádiz. Bueno, amigo, muchas gracias y qué suerte. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, caras habituales de este concurso que da alegría ver porque continúa esta afición, que no se pierda nunca. Que no se pierda nunca. Ayer, concretamente ayer, sábado, mi amigo Juan y yo cogimos 62 kilos de gurumero. No me digas. Sí, señor, 62 kilos. Lo que pasa es que este año, debido al cambio climático, a que las temperaturas se han adelantado muchísimo, no hay ejemplares grandes, no hay. Ahora, cantidad, mucha, mucha cantidad, buenos gurumeros, mucha calidad, pero no hay ejemplares que llamen la atención por lo espectacular, por el peso, a nivel, digo, como ejemplar único. Ahora, cantidad enorme, una cantidad de gurumeros como hacía años que llevábamos esperando y por fin ha llegado, ¿no? Porque llevábamos una sequía de varios años en donde los gurumeros estaban casi, casi extintos, diría yo, ¿no? Claro, porque esto del gurumelo que sea muy grande no tiene nada que ver con que haya mucho o poco, ¿no? Principalmente tiene que tener humedad y el terreno le tiene que ser favorable, porque hay terrenos que son duros, arcillosos, no tienen muchos nutrientes y ese gurumero no crece. Entonces, los sitios, digamos, que cumplen esas características dan gurumelos de categoría. Nosotros hemos intentado ir a los sitios que solemos ir para buscar esos ejemplares, nada, no había nada en esos sitios. Entonces, bueno, como era el mismo recorrido, pues seguimos adelante y encontramos muchos gurumelos, vamos, que hemos cogido bastante. ¿Y habéis presentado cestas? Una cesta de dos kilos. Lo que buscábamos era presentar gurumelos de buena calidad. Era entre tres y dos, vimos que, bueno, dos kilos era una buena cesta y la hemos presentado, sin pretensiones, ninguna. Bueno, antes hablaba Jesús de lo del cambio climático y demás. Lo que veo yo es que está como alterado los tiempos, ¿no? O ha venido más tarde o se va a prolongar más, ¿no? No, no, este año concretamente ha venido muy pronto. Muy pronto. Este año, a mediados de enero, a partir de los reyes, después de Navidad, empezamos ya a coger kilos de gurumelos. O sea, no un gurumelo suelto. Ya empezamos a, porque valoramos nosotros mucho cuando empiezas a coger kilos. No es que, oye, me han cogido dos o tres gurumelos, no. Y ya desde mediados de enero, y estamos a finales de marzo, y no ha parado. O sea, no se ha visto un declive, sino todo lo contrario. Ha ido a más exponencialmente. Me imagino que con el calor tan tremendo que está haciendo esta última semana de marzo, pues los gurumelos se irán, pero vamos. Bueno, ahora se avecina en lluvia y bajada de temperatura otra vez. Pero el gurumelo ya tiene un ciclo. El que esté en la tierra va a crecer, pues la temperatura sabrá que se va a acabar ya su ciclo y se empieza a espigar. Los que estén más cerraditos, pues eso van a engordar, les va a venir bien. Pero no van a salir más gurumelos. Los gurumelos son los que hay en la tierra. Entonces van a seguir saliendo, cada vez menos, irán engordando. La temperatura, si es muy alta, se espiga. Y bueno, nosotros seguiremos yendo porque somos aficionados. Lo que nos gusta es coger, disfrutamos cogiendo. Es una afición que viene de chicos y que eso está transmitido hasta mis hijos. Mi hijo vino con nosotros y viene con nosotros habitualmente y él realmente también participa de esta afición. Eso es lo bueno, ¿no? De padre a hijo. Sí, hombre. Así, así, así. Nosotros disfrutamos con esto muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, a vosotros. Ha sido un placer. A tomar algo en el pueblo. Bueno, hablamos con Eugenio Acevedo, que es quien está hoy, pues bueno, lleva en este fin de semana vendiendo gurumelos aquí a todos los convecinos y personas que nos visitan. ¿De dónde viene, amigo? Hola, muy buenas. De Encinasola. De Encinasola. Sí, de Encinasola. Tierra de gurumelos también. Tierra de gurumelera, tierra de gurumelera. Gurumelera, este gurumelo que viene, viene de Jara y viene de Encinasola. Todos los alrededores de Encinasola. Encinasola, Cumbres Bajas, Cumbres Mayores, Portugal, que estamos muy cerquita en Portugal. Y todos los días comprando y vendiendo. Ese es nuestro trabajo. Oye, ¿y es verdad eso que el gurumelo, dependiendo de qué sitio sea, sabe de una manera o de otra? La única diferencia que hay es que no es lo mismo un gurumelo de Jara que un gurumelo de Eucalisto o un gurumelo de Encinas o un gurumelo de Pino. El gurumelo es el mismo, el olor es parecido, el sabor cambia porque se ha criado en otra zona, en otra arbolea. Esa es la diferencia que nota el público. Esto es una ciencia, ¿eh? Esto es para hacer casi un, vamos, un symposium de esto, ¿eh? Bueno, sí, hay mucha gente que opina mucho, que dice que reconoce todo, pero una vez cocinado es complicado, es complicado. Bueno, y el que te dice en el campo a la derecha, ¿eh? Y el que te dice que esconde sus matos de donde está el gurumelo, esconde sus criaeros, sus criaeros los esconde. Bueno, ¿y qué tal la respuesta? ¿Cómo se está dando? La respuesta siempre en Nerva. Yo llevo aquí viniendo ya desde que empezó la feria primera hace 21 años. Y la respuesta de Nerva siempre es buena porque Nerva es muy gurumelera. Tengo aquí clientes que antes de llegar ya me han mandado a WhatsApp o me han llamado por teléfono y tengo vendido 30 o 40 kilos antes de llegar, porque son clientes fieles de hace muchos años. Oye, ¿y este año ha sido bueno de gurumelo? Ha sido bueno y va a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora viene otra vez lluvia, mira cómo tenemos el tiempo. Otra vez viene lluvia y además de lluvia viene una luna llena dentro de un par de días o tres. ¿Qué quiere decir? Que hay otra floración más y esa floración más nos va a durar 20 o 25 días de más gurumelos. O sea que vamos a poder tirar la temporada. Vamos a poder tirar la temporada, sí señor. Vamos a poderla tirar. Bueno, y que esto va bien con todo, como decimos. Aquí los tenemos para que lo quieran, cazoletitas, para que quieran los revuertitos. Claro, en plan cocina, en plan gastronomía lo que más le gusta a la gente es comerse cazoletitas más grandes que estas o más chicas que estas, bien peladitas, bien preparadas para hacer las asaditas y es un bocado de cardinales. Muy rico, muy rico. Y hay quien, tortillitas, hay quien se le echa los garbanzos, hay quien está haciendo un picadillo de gurumelos en tipo carpaccio, en fin, etcétera, etcétera, porque ahí tiene. Y va bien con todo. Y las croquetas también están de moda porque son muy rentables. Porque son muy rentables. Que todo vaya muy bien y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. A ver, esta es mi empresa, como yo estaba diciendo, y vendemos a toda la península. Tema que me llamen por teléfono y yo hago los envíos rápido. Me pide hoy y llega mañana. Vamos, como un Amazon. Como un Amazon. Muchas gracias. Gracias, amigo. Encinaseta. Gracias, un saludo. En esta edición la organización ha querido también dar dinamismo al Centro del Pueblo en la jornada del sábado, donde paralelo a la ruta gastronómica se realizaron suculentas paellas con gurumelos para que pudieran ser degustadas por todos los ciudadanos y visitantes en general. Dichas paellas fueron realizadas por los ganadores del concurso de paellas realizado en el fin de semana anterior. El día que, bueno, la tecnología avanza, pero el día que podamos hacer ya las cámaras donde los olores penetren también, va a ser algo brutal. Amigo, aquí tenemos al ganador de ese concurso de paellas. ¿Su nombre era, señor? Pedro Florido. Buenas tardes. Pedro Florido. ¿Y hoy viene aquí a qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nada, hoy vamos a hacer unas cuantas paellas, lo que es más o menos para mis personas, y vamos a hacer lo que es una carne con arroz y gurumelo. Como es la fiesta del gurumelo, qué mejor que hacer unos magníficos arroces con gurumelo, acompañado de su carne y de un buen sofrito, y nada, ya disfrutar, que es lo más importante. Bueno, y donde tú eres, ¿allí hay gurumelo también? ¿Hay emanitas ponderosas o no? Sí, la tierra es nuestra también, yo vengo de la parte de la sierra de lo que es la pata al caballo, muy bien conocido aquí lo que es la provincia de Huelva, y la verdad es que hay una serie de lo que es gurumelo, hay emanitas también, hay varias clases de... Yo no me dedico a lo que es el tema de coger lo que es setas, pero bueno, lo escucho todo el mundo y me lo traen y se lo hago. Un productazo, ¿no? ¿Y hoy cómo lo vamos a degustar aquí? Pues vamos a ver cómo sale, me imagino que esto es un placer lo que es comer un arroz con gurumelo que dicen que vamos, y además que lo sabemos de sobra, que es un espectáculo, es un sabor bastante rico y bastante... una receta bastante buena. ¿Para un gurumelo qué tipo de arroz es mejor? Pues hoy lo vamos a hacer con un sabor, la verdad que lo vamos a hacer con un sabor que es un término medio, pero la verdad que yo creo que va a estar bueno. A mí personalmente nosotros somos más de... lo hubiera hecho Cardoso, pero bueno, que esto es un arroz que va a salir bastante bueno. Bueno, y que esto es afición, porque lo que tú le echaste a la paella con la que ganaste, yo no sé si lo comió por lo servido en gasto. Hombre, la verdad que me fue, me fue un poquillo, pero bueno, no me fue tampoco, porque como me dedico también todos los fines de semana a lo que es el tema este de los arroces, tengo muchos eventos, sé dónde comprar, sé varias cosas y la verdad es que, no, hombre, tampoco le gané beneficios. Y sobre todo lo más importante es disfrutar el caché que va cogiendo cada uno, cada día a día y los contratos que te van saliendo después. Oye, amigo, pues luego vendremos a probarlo, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, otra vez con el Paseo de Nerva convertido en una gran cocina, ¿no? Y tenemos al tercer clasificado de ese concurso de paella, ¿tu nombre era? Antonio Monge. Antonio Monge. De Lebrija. Eso es, de Lebrija. De Lebrija. Bonita tierra, Lebrija. Y escúchame, bueno, otra vez por aquí, ¿no? Al final van a coger aquí todos los fines de semana. Bueno, nos lo plantearon y dijimos los tres, venga, ¿por qué no? Y aquí estamos. Y hoy, arroz con gurumelo. El gurumelo va bien con todo, ¿no? Es un espectáculo, es un espectáculo. Tenéis un productazo que es una maravilla. La manita ponderosa, que llaman, ¿no? O sea, que muchas veces la gente, es que yo, tú sabes, hay muchas leyendas urbanas que si no se podía comer con leche, que si no podía mezclar con... y yo lo he visto cocinado de todas las formas. Bueno, he visto también que tenéis una ruta de la tapa, embargo, y he visto recetas que va con pescado, va con carne, va con verdura, o sea, que yo creo que es un producto que vale para todos, ¿no? Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Como fuimos los ganadores del concurso arroz, pues vamos a delitar a la gente con un arroz de carne y gurúmelo, con su tomillo, con su romero, con su verdurita y... Por haberse matado. Así se dice aquí, ¿no? Bueno, pues al final se va a hacer aquí... Bueno, vamos a tener que comprar una casa por aquí cerca. ¿Qué onda? Hombre, escucha, Lebría, está lejos, Lebría, ¿eh? Sí, sí. No, hombre, estamos una horita y media, más o menos. Sí. El otro día lo que pasa es que me he dado una huerta muy grande, pero hoy he cogido ya la carretera Racene y estamos a adquirir el tirón. A mí lo que me ha llamado la atención es que con el trabajazo que tiene esto, pero vosotros lo disfrutáis. Ese es el objetivo, ¿no? Nosotros venimos a disfrutar. Lo que pasa es que, hombre, cada uno hacemos una cantidad grande en su casa, ¿no? Y ahí los tienes. Ahí están los tíos ahí, dándole a las balas, ¿no? A las balas, ¿no? Bueno, pues entonces, señores, no se lo pierdan, un espectáculo. Yo recomiendo, bueno, el día también acompaña, el día está espectacular, no hace un sol como el otro día que hacía un sol, que llegué a mi casa morenito y digo, hay que ver cómo he puesto en Nerva. Pero muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, amigo. Alá, anima a la gente que venga. Bueno, pues fíjense ustedes, espérate que me voy a apartar aquí, que voy a salir de aquí hoy, vamos, oliendo como larguiñano. Amigo, ven aquí, ¿cómo te llamas tú? César Adame. ¿Este fue el segundo clasificado? El segundo quedé, se me escapó. ¿De dónde venías tú? Yo de Corrales, de Huelva, sí. Soy nacido en Badajoz, pero vivimos en Huelva hace muchos años ya. Maravilla Corrales. Sí. La playa, diez minutos. Allí lo tenéis todo. Cerquita de todo, sí, señor, sí, sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? A ver. Pues lo que te ha dicho el compañero, arrocito con gurumelo, carnecita ibérica, todo rico de aquí de la sierra, producto kilómetro cero, nunca mejor dicho, porque son de aquí, del pueblo. Y nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, para que disfrute toda la gente. El puñetero gurumelo que está bueno de todas las maneras. El gurumelo da igual como te lo pongan, que está bueno siempre, es verdad, a las planchas, en las paellas, con nada, con una mina de carne, con todo. Oye, y el compromiso, el fin de semana pasado estabais aquí, hoy estáis aquí también. Mira, pues aquí somos viciosos, esto es vicio porque no es otra cosa, aquí te tiene que gustar y ya está. Esto es... Lo disfrutemos todos. Ahí está. Y sobre todo, los que lo disfrutáis, cuando la gente dice que bueno está esto, esa es la mejor satisfacción. No, claro, eso no, nos sentimos nosotros mejor igual que el otro día, ¿no? La gente esperando la cola, que yo voy primero, que tal, eso pues gusta, ¿no? Y más con los compañeros, que la verdad que son espléndidos los dos. Bueno, los dos no todos, ¿no? Pero bueno, en concreto ellos que fuimos, como se suele decir, esto, ¿no? Como se dice, el podium, el podium, eso, que no me salía. Bueno, señores, una cosa os digo, cuando hayáis terminado, el primer platito hay que dejarlo ahí aparte, que vengo yo después. Reservado, no hay problema, venga. Venga. Hasta luego. Esta es, sin duda, una seta que desata pasiones. La manita ponderosa, el conocido gurumelo, ha vuelto a tener todo el protagonismo en estos días con la realización de esta vigésimo primera edición de la Feria del Gurumelo y que viene a poner en valor el reconocimiento que tiene este preciado producto que surge de la tierra en nuestra zona. El Gurumelo es un manjar de dioses que combina a la perfección con todo, como se puede comprobar cada año en la ruta gastronómica que se celebra en esta feria y donde los más reputados establecimientos hosteleros de nuestro municipio cocinan esta seta de mil y una formas diferentes. algo que representa un suculento abanico de posibilidades gastronómicas, una preciada carta que puede degustar y disfrutar cada persona que en estos días sale a disfrutar de la feria. Bueno, pues con todo el orgullo nos enseña su placa, que es cervecería La Hostia, quien gana la mejor tapa de esta ruta gastronómica, una carrillera con gurumelo. Sí, hombre, fíjate, no, vaya, ha tenido éxito, hice el viernes 7 kilos por la mañana y por la mediodía no había, y ayer mañana otros 7 kilos y por la mediodía tampoco había y ya, no podía hacer más. Ya ves que otros años el pelotazo ha sido las croquetas, ¿no? Las croquetas, y el venado en salsa con gurumelo también, han tenido mucho éxito. Lo que pasa es que este año el venado lo ha hecho en hamburguesas, hamburguesas con gurumelo, oye, que también sale mucho, y las croquetas la gente también. Bueno, una prueba evidente de que está buena es que ya no hay. No hay, no hay. Aquí solo puedes comer ya hamburguesas, ni croquetas ni carrilleras. Ya no. La semana que viene hago más. Bueno, y la gente te lo decía, ¿no? Oye, esto está, ¿no? Sí, 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 repetía, y una tapa, y otra tapa, y otra tapa, y yo, ay, que se me acaba el perón, por Dios. Pero, oye, encantadísima. Tardo más tiempo en hacerla que en acabarse el perón. Muy bien. Bueno, y algo especial que tenga que digas tú este secretillo en otro pueblo. Por el tomillo del campo. Hombre, esto del campo, vaya. Tomillo del campo no es que se lo haya dado yo, sino que... No, 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 el tomillo del campo me lo ha dado el Emilio el Pito. Eso es. Pero sí, hombre, le da un toque que ya ves, si se lo lleva para que coge el sabor del gurumelo, tampoco tiene que llevar muchas especies ni nada. Claro, claro. Es la carrillera pasada, pasada, después solera en vez de vino blanco, que también le da lo suyo. Que muchas veces lo que se busca es eso, que el gurumelo esté potenciado, que dé gusto al gurumelo. No, hombre, claro, es que sí, es que claro, que dé sabor al gurumelo. Si no, ¿para qué te gastas el dinero ni nada? Gurumelo. Bueno. Pues esto, qué duda cabe, que ayuda a seguir con ilusión. Ay, por Dios, si ya mereció la pena. Hombre, fíjate, todas las horas y todos los sofocones del fin de semana. Bueno, y siempre participáis en esta ruta gastronómica, es interesante. Sí, sí, por supuesto, claro. Nosotros siempre participamos en todo lo que podemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues entrevistamos a Mariló, de Gastrobar TVO, habitual participante siempre en esta ruta gastronómica. Mariló, que yo me quedo sorprendido, siempre te digo lo mismo, qué daño ha hecho Masterche. ¿Qué es lo que has preparado? Qué bien suena todo. Bueno, yo he preparado un panipuri, relleno de paté de gurumelo, con una base de verduras en tempura. Y también he preparado una flor de arcachofa, con gurumelo y foa de pato, y unas carrilleras ibéricas con gurumelo. Hombre, está claro lo de las carrilleras, y lo hemos visto en otras opciones. Pero que también te has propuesto el decir algo que no haga nadie. Claro, yo siempre que participo en una ruta de estas características, me gusta darle un guiño a la cocina tradicional, pero también me gusta darle un paso más y hacer algo más de innovación. Oye, ¿y todo esto es de elaboración sencilla? Por ejemplo, cuando hay mucha demanda, ¿o hay que darle su tiempo a cada cosa? Yo siempre que hacemos una ruta de estas características, siempre pienso en que el producto esté algo elaborado, para después darle solamente un último paso y sacarlo. Porque si tienes que hacer toda la elaboración durante la ruta, cuando se mogollona todo, porque si esto así, esto va a ser, ayer fue y hoy espero que sea igual, un montón de gente no te da tiempo a tener fluidez en la cocina. Sobre todo mi cocina, que es muy pequeña. Entonces yo siempre tengo el producto previamente, con unos pasos de elaboración, y ya le damos el último toque a la hora de sacarlo de cocina. Bueno, y la gente, me lo has dicho, viene ya preguntando por todo lo del grupo. Sí, de hecho, a mí este año ha habido gente, incluso proveedores míos, de la Parma y del condado, que me han preguntado, ¿cuándo es la ruta del gurmelo aquí en Nerva? Porque estaban interesados en venir. Verás que está, yo creo que la ruta en Nerva está cogiendo consistencia, está interesando en el resto de la provincia. Bueno, y amén de la feria, que luego gurmelo tenéis durante mucho tiempo. Sí, bueno, y antes de la feria, es decir, este año, que ha sido un año de gurmelo espectacular, hemos tenido mucho antes de la feria, y bueno, y ahora también me imagino que seguirá habiendo, bueno, que dice que ya se está terminando, ¿no? Espero que dure un poquillo más, porque a nosotros el gurmelo en esta zona nos gusta bastante, ¿no? Y espero que dure un poquillo más. Bueno, y para los que no salimos de mortadella, ¿el panipuri qué es? El panipuri es una pasta japonesa. Vale, vale. Entonces, una pasta japonesa que la hemos rellenado de paté de gurmelo. Vale, vale. O sea, que va a ser... Ahora me ha dado por la cocina asiática. Eso es. Pero va a ser una forma de probar gurmelo en algo que habitualmente no lo hemos probado. No, no, no. Bueno, no sé si lo habréis probado. Normalmente, bueno, yo tenía el panipuri antes en mi carta, y ahora pues le hemos dado esto, le hemos metido el gurmelo para que sea, para que entre dentro de la ruta, ¿no? Bueno, lo recurrente es que el gurmelo va bien con todo. El gurmelo, bueno, y lo que le echa el gurmelo sabe a gurmelo, quiero decirte, que el gurmelo es muy sabroso y sí, es muy versátil, se le puede dar mucha huerta en la cocina. Muy bien, muchas gracias. De nada. El concejal de Cultura y Festejos hacía una valoración muy positiva de una actividad señera en nuestro calendario y que este año ha contado con más aspectos que la engrandecen. Pues bueno, para ser la primera que organizamos, creo que positivo. Ayer, bueno, empezó la gente con la ruta gastronómica el viernes, darle las gracias aquí a todos los bares de la localidad, ¿no?, por el esfuerzo que han hecho y las tapas que han presentado. Han estado durante viernes, sábado y, bueno, y hoy domingo que pueden todavía la gente degustar. Ayer fue un éxito lo de la paella de gurmelo, exactamente el sobrante que hubo de refrito, de carne y demás, se llevó a las hilos de ancianas una vez terminadas las paellas. Y, bueno, y hoy seguimos con el concurso de gurmelo, que la verdad es que se han presentado algunas piezas y algunas cestas que son impresionantes. ¿Cómo la gente tiene cogido esto? Primero se acerca, ve qué hay, si tiene posibilidades, luego presenta. Yo es la primera vez que lo vivo y, bueno, me estaba un poco asustado porque digo, le estoy con yo que son la una y media y no va a haber ni… Pero es lo que vosotros comentáis, que tenéis experiencia, ¿no?, que al final de una y veinte a una y treinta prácticamente ha llegado todo, ¿no? Así que, muchísimo. Bueno, un año que con lo que se ha dispuesto se ha conseguido que haya dinamismo en pleno centro todos días, ¿no? Tanto el sábado con las paellas como el día de… Exactamente. Yo estuve, bueno, ayer desde primera hora de la mañana montándolo todo hasta última hora y, bueno, yo creo que el objetivo estaba cumplido. Un sábado que normalmente, pues, son pocas personas las que salen y toman una cerveza, bueno, pues, ayer conseguimos tener desde por la mañana hasta por la noche prácticamente todos los bares de la localidad llena. Bueno, hemos visto también en el tema de las votaciones de las tapas de los bares, la gente también se ha inclinado por votar su tapa preferida. ¿Qué ha habido? Sí, sí, ha habido participación y, bueno, esto es como todo, intentaremos mejorar donde hemos cometido algún error, pues, nada, mejorarlo para el año que viene y ya está. Bueno, pues, con los miembros del jurado, ¿cómo ha sido el de liberar sobre la cesta? ¿Qué se valora principalmente? La calidad, la calidad. Por ejemplo, una cesta de dos kilos, tres kilos, ¿qué buscamos? ¿Que los grumelos sean uniformes, sean parecidos? Hombre, evidentemente. Pero, hermano, nunca tiene que ser uniforme. A ver, siempre puede haber un grumelo feo, para bien decirlo, ¿eh? Pero ser mejor que uno bonito. ¿Se valora más, por ejemplo, que marque los dos o tres kilos con muchas piezas o con menos piezas? Con menos piezas, con menos piezas, bastante. Entonces, ¿y la calidad del grumelo? La calidad del grumelo también es esencial en la cesta, porque si los grumelos vienen defectuosos o malos, eso no valora. Bueno, hay veces que hay que estar, hay cosas que eso se da cuenta uno con los que saben. Hay grumelos que son dos, vienen juntos, por ejemplo, y hay que estar pendientes, ¿no? Son dos. Son dos. Aunque vengan pegados, pero son dos. Todas esas cosas son las... Nos ha pasado en el canal, en la cesta anterior nos ha pasado que venían dos. Vienen pegados, no se valora como uno. Son dos. Bueno, decimos que calidad en la cesta se van a decidir por pequeñas cosas, ¿no? Sí, sí, pues la calidad es muy... Este año son muy buenas. Este año son buenísimos los grumelos, que se han presentado, son muy buenos, muy buenos. Esto es una seña inequívoca, eso de que el año ha sido muy bueno. Sí, evidentemente. Y en cuanto a los grumelos de mayor peso, sorprendido, porque me dicen algunos de los expertos, que que haya muchos grumelos no significa que haya grumelos grandes. No, no, ha habido grumelos muy buenos, grandes. Yo realmente esperaba grumelos todavía con más tamaño. ¿Con más? Sí, sí, esperaba. Se han quedado en los datos que han dado, en los pesos que han dado, pero yo esperaba más grande. Y en el tema del grumelos, al mayor peso, ¿miramos algo especialmente? No, ahí el peso es el que manda. Luego no, ante un peso más o menos igual, la forma, si está roto... No, el peso es el que manda. El peso. El peso es el que manda. En este caso sí. Bueno, por tanto, una participación importante al final, ¿no? ¿Ha habido ahí tirón al final? Han empezado a venir al final, al final, al final, y nos han agobiado ya al final. ¿Habrá que hacer otro tipo de forma? No, esto es así siempre. La gente viene primero, especula, ve qué hay, ¿no? Miran. Y calcula qué posiciona. Y ve a ver lo que tienen en casa. El que tengo es más grande o menos grande. Y siempre está la incógnita ahí a última hora. Bueno, pues muchas gracias a los dos. A ustedes. Muchas gracias. Paralelo a la Feria del Gurumelo se han desarrollado actividades que, con la apreciada seta como artífice, han dado más posibilidades a esta feria, como la realización de bingos en el Centro Cultural, con grandes premios en lotes de gurumelos y un mercadillo artesanal, donde los visitantes han podido adquirir alguna creación de vendedores locales. También en estos días hemos contado con venta de gurumelos para que todos puedan llevarse a casa un producto que, afortunadamente, este año no ha escaseado.